El trato parece que nosotros hemos llegado acá porque nos han dado una mano nada más. Parece que nos han dado una mano, no sé, que nos han ayudado en todos los partidos. Que me traigan a mí las muestras de todos los partidos, a ver que nos ayudaron. Nunca había habido tanta confabulación para que un equipo perdiera como hoy. Tomamos mal pues porque sabemos que es un jugador clave para nosotros y lastimosamente un equipo grande como el Olimpia mandando notas al equipo un día antes que no pueda participar porque si no le van a retener los sueldos o lo van a multar. Y yo les voy a explicar el tema de, bueno, que no jugó Pinto, que han hecho una causa nacional y Pinto y Suazo. Les cuento cómo es en el mundo. Ustedes que son periodistas tendrían que ir a averiguar porque lo vivo en todos lados donde he estado. Los equipos te prestan un jugador gratis y vos te haces cargo del sueldo. Lo único que hay un pacto de caballeros es que contra vos no juegan porque es lógico. Si no, no te presto jugador y listo, no te los presto. No solamente Olimpia los presta sino que aparte le paga el sueldo. Entonces hay un pacto de caballeros que UPN aparentemente ha accedido a ese pacto de caballeros que se han dado el día de mañana. Primero se trae el partido para acá. Segundo nos niegan la posibilidad de que juegue Pinto y John Paul. Y nos ponen el peor árbitro del torneo, creo yo. Para mí ya empañó, si quedan campeones, ya empañó eso, lo que es la copa. Sabemos que el Olimpia ha buscado por varios medios quedar campeones, pero debería ser algo sano, algo que ellos lo puedan celebrar, que lo han ganado sin hacer mañosidades.